El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Sultanas de Monterrey vs los Yaki de Obregón que corresponde al juego número 3 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2024 Este partido corresponde al 20 de octubre y será transmitido en el centro de México a partir de las 6 de la tarde y de igual manera acá están además horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en cualquier parte del mundo a través de la suscripción de la Liga Arco Mexicana del Pacífico que lo pueden encontrar en la plataforma YouTube así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Sultanas de Monterrey se encuentran en el cuarto lugar con 4 victorias y 3 derrotas y el equipo de los Yaki se encuentra en el último lugar con 2 victorias y 5 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!